Y si hoy nos vamos a tener que tragar efectivamente el peor sapo que es incluso peor que el del partido y era precisamente ver las reacciones de Soria y de J. Jordi a los que evidentemente te los tienes que comer porque igual que les atizamos cuando se lo merecen, cuando pierde el Barça, cuando les va mal pues evidentemente ellos entraron al chiringuito haciendo su propio show que es básicamente cantando aquello de donde está el ADN ya sabéis el ADN madridista al que nos hemos referido tanto obviamente durante los últimos días especialmente después del tema del París Saint Germain Evidentemente ahora hay que tragar, es decir tenemos que ser hombres y mujeres de verdad, estar en pie y simplemente callar es lo que hay, no queda otra, es el peor trago que uno se puede llevar pero cuando uno lleva este escudo y es aficionado de este escudo sabe perfectamente que en las malas también hay que estar, hay que dar la cara y hay que mantenerse firmes y en pie aguantando lo que nos caiga, aguantando lo que nos caiga, nos tiene que dar igual, nosotros ya tenemos que pensar en el siguiente partido no podemos quedarnos anclados en lo que ha pasado hoy, es verdad que lógicamente hay que tomar decisiones o sea esto no puede, no puede salirse de madre, no puede quedarse como está, me entendéis pero en este sentido creo que no queda otra más que decir vale nos han ganado, nos han pasado por encima y ahora nos toca obviamente aguantar igual que ellos aguantan, así que bueno, veremos a ver qué ocurre y ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver